Hola a todos, soy Sonia de Bet.es y a través de este vídeo vamos a mostraros los diferentes métodos de pago que ofrece Bet365 para el ingreso y la retirada de dinero. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Banca, en este enlace, le damos... Veremos que se nos abre una ventana con dos pestañas, ingresos y retiradas. Son los métodos de pago de Bet365. Podemos ver que Bet365 te permite hacer un depósito de ingreso a través de 18 métodos de pago. Aquí los tenéis. En todos ellos, excepto en FastBank Transfer, la comisión es gratuita. Y en todos ellos, el procesamiento es instantáneo, excepto en BankWire, FastBank Transfer y el sistema de cheque. En cuanto a las cantidades mínimas y máximas a ingresar, son diversas. Si, por ejemplo, estás interesado en un método que te permita ingresar importes elevados, te recomendamos trabajar con ClickToPay, puesto que ofrece la cantidad máxima hasta 99.999 euros. Como FastBank Transfer. Sin embargo, como podéis ver, este último, la comisión solo saldría gratuita para más de 350 euros. Y además, el procesamiento se podría tardar hasta tres días laborables. Nosotros te recomendamos usar el sistema EntroPay o tarjeta de débito o de crédito, puesto que ofrece hasta 40.000 euros de ingresos y no hay comisión y el procesamiento es instantáneo. Para apuestas más moderadas, de hasta 1.000 euros, te recomendamos trabajar con PaySafe, CAR y Trusly. Podemos desplegar más información dándole clic en el logo. En cuanto a las retiradas de dinero, B365 ofrece 13 métodos. Nosotros te recomendamos que trabajes con ClickToPay si estás interesado en poder realizar retiradas elevadas, puesto que te permite un máximo de 99.999 euros. La comisión es gratuita y en tan solo 24 horas podrías disponer del dinero. Para retiradas moderadas, de hasta 10.000 euros, te recomendamos utilizar el sistema de Skrill o Skrill OneTap. La comisión es gratuita y está procesado en 24 horas. No te recomendamos trabajar con tarjeta de débito y crédito para las retiradas, puesto que pueden tardar hasta 5 días laborables en hacer efectivo el procesamiento. Y en el caso de que quieras inmediatez a la hora de retirar el dinero, te recomendamos el sistema Neteller. Puesto que en una hora podrás retirar hasta 20.000 euros y un mínimo de 15 euros. Esperamos que esta información os haya resultado útil y os animo a todos a que os suscribáis a nuestro canal para descubrir más sobre el mundo de las apuestas. Hasta pronto.